Hola amigos, yo soy Joss y el día de hoy aprenderemos un poco más de por qué vuelan los aviones. Veamos cómo se hace. Únicamente vamos a necesitar una tira de papel de 15 centímetros por 2 de ancho. Para este experimento vamos a tomar nuestra tira de papel y la colocaremos debajo de nuestros labios. Vemos cómo tiene una caída y qué va a pasar cuando soplemos. Esta toma una forma horizontal. Al soplar nuestra tira de papel, esta se elevará hacia lo alto. Adoptará una postura horizontal en dirección paralela al aire. Esta ya no caerá. El efecto conseguido es gracias al teorema de Bernoulli. Este nos dice que un fluido al pasar por una zona de baja presión aumenta su velocidad y viceversa. Esto es lo que impulsa nuestra tira de papel hacia arriba. La importancia de este teorema es tal que nos explica por qué vuelan los aviones. Básicamente se crea una sustentación gracias a sus alas y esto es lo que les permite volar. ¿Qué tal les pareció? Espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos la próxima. Adiós.